Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Otra charla técnical. En este caso, es una charla de motivación. Una charla, quizá para vosotros, aunque si estáis aquí y si estáis motivados por es todo lo que se hace por promocionarlo. Quizás una charla mala decirle a vuestros compañeros o a miembros de que todavía no están en este mundillo y quieran entrar, y que no se atrevan a entrar porque piensan que es un mundillo lleno de gente un poco rara. Es cierto, bueno, eso bastante no resuelves, pero que a esta charla el objetivo principal es decir todo el mundo público, es decir, todo el mundo público, es decir, aunque no sea para ninguna mía de código, y aunque puestas ser cositas, puede colaborar y ayudar a un proyecto fluable y monetario de documentos asociable. Como ya lo conocéis, Jorge Aperito, un usuario de redes sociales visitadas, usuario secundario, un usuario de la UNED, usuario de CAFE muy particular, el usuario de CAFE en general, creador de CAFE, y un miembro de CAFE. Bien, he puesto listas, pero ya dicen muchos demás, ¿vale? Y no están en ninguna orden de esto es mejor que lo otro, ¿vale? Simplemente son las formas, todas prácticamente validas, en mi punto de vista, todas necesarias, y bajo mi punto de vista, ahora mismo, no creo que ese sea un... hay un problema realmente de que parten los probadores, que sí, siempre falta gente que trabaje, pero yo creo que le falta más una promoción, que lleguemos al público general, más que falta de calidad de un software, creo que el software que tenemos actualmente es bastante, bastante bueno de calidad, ha cambiado mucho en diez años esto, y no hay que cambiar. Bueno, la primera cosa es la participación de la web, ¿vale? En este caso me refiero a participar en redes sociales, participar en los foros, participar con likes, con retwitch, con mebustas, con comentarios, con enlaces a blogs, con enlaces a proyectos, con enlaces a los vídeos, de cosas que, si os paráis a pensar, cuestan cinco segundos de nuestra vida, ¿vale? Haciendo un retwitch, haciendo un rike, cuesta muy poquito, pues eso es importante. Y en este año de avanzados, voy a hacer, voy a decidir en una cosita que, que en muchas versiones, pasamos por algo, que es, eh... dar razas. Cuando digo participar a algo, también significa dar razas. y en muchas versiones, nos vemos como gente que, que cuando dice que no es para fijarse. Y en vez de agradecer, todo el trabajo que hay por detrás. En vez de utilizar lo típico de, si yo le digo una greja, lo que tengo que hacer es, una cosa buena, una cosa mala, una cosa buena. Entonces, seguramente hay que, que me arreglen el error. Pero si yo digo que una cosa mala, a veces, eso es contraproducente. Pero bueno, agradecer en la parte. Bien. La segunda cosa importante, es aportar ideas. Sé que hay un, en el KDE, tiene un, una página web, especial para, decir, cosas nuevas. ¿Vale? Pero, un caso de demás, eh, ofrecer ideas a los desarrolladores. Claro, en muchas ocasiones, los desarrolladores, pues hacen lo que quieren hacer, lo hacen, una vez que está hecho, pues no se les ocurre otro uso, porque ellos realmente no lo utilizan. ¿Vale? Pues, eh, a veces es interesante, hablar con un desarrollador, o ponerlo en el, la página del, ¿cómo se llama? Un track, podría ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, las buenas ideas? Uxila. Uxila, ¿vale? Y decir, ay, pues si saliera bien, eh, que dijese esto, el desarrollador, pues lo hará, no lo hará, está bien tener ideas, cuantas más ideas, mejor. Otra cosa que es muy importante, esto ya es para gente, un poco más técnica, porque, en ocasiones, reporte agarras, no es tan sencillo, como puede parecer, a mí ha pasado muchas veces, que voy a reportar un error, y ya está, y ya está reportado. Entonces, entonces, tienes que buscar error, que nos traerá, que no se haya dicho ya, que este, que no se ha funcionado ya, que hace una explicación, pero, es interesante que, que la gente, reporte agarras, eh, que aprenda a buscarlos, y que no se quede con, hay un error, no participo en esto, no, hay un error, lo reportas, porque si lo reportas, es mucho más fácil que ser lo primero, no vale el título de, es que nunca lo arregla, vale, tú lo has dicho, y lo arregla, eh, si, no fijas un momento, si, es un problema de los arreglaes, pero, si, no lo han visto, y, de esa realidad, no lo sabe, lo mejor es, es tu error, incluso lo tenés tú, bien. Otro, este es el que hago yo, como participo yo, con, con, escribiendo, escribiendo, ya no solo, en el mundo digital, sino escribiendo, escribiendo, sobre Sogua Libre, el periódico, que vuestra escuela, está, creando, aunque lo que parece mentira, es una, una cosa que se suele hacer, en, en las escuelas, creamos un periódico, donde los niños escriban, impiden aprobación, de algunos padres, o sea, yo puedo escribir, sobre Sogua Libre, buscando, otro nicho, de mercados, abriendo mis posibilidades, también, pues, participando, en la Wikipedia, en la Wikipedia, vale, yo también puedo, hacer que, que, que un proyecto libre, como Wikipedia, igual, después tenemos, una chaca, muy interesante, pues, ayuda a Wikipedia, y ayuda a Sogua Libre, vale, y puedo escribir ahí, porque es necesariamente un blog, específico de Sogua Libre, vale, lo más importante es, escribir, tanto en el mundo real, como en el mundo, en el mundo, en el mundo virtual, de nuestra web, este es muy importante, porque, no todo el mundo, se organiza eventos, o no tiene un producto, no tiene la capacidad, de organizar eventos, ahora hemos tenido nuestras, nuestras invitaciones, y organizar un evento, en el cual, se reunan muchas personas, y que, intercambiamos ideas, y, intercambiamos, unos, unos días de nuestra vida, es, sumamente importante, porque un evento, hace y a cabo, bueno, no solo, pero yo, cuando estoy aquí, no vengo, particularmente, a escuchar, la frase que me hace, al ver, el nombre entero de nada, vale, o, la frase que tiene, tengo que probar, a veces, explicando las cosas, o, o, todas las presencias, en el curso, es decir, Alex, aquí vengo, a pasar un rato con vosotros, y, sobre todo, para, afianzar esos, esos, esos lazos, que tenemos, juntos con otros, así, cuando yo voy a casa, no es una plantillita, no es un nombre, una pantalla, que, que me motiva, hacer cosas, es una persona, con las cuales, he compartido, unas cañas, o, un refresco, o, una comida, o, un rato, ya claro, muchas gracias a ellas, por lo tanto, si, hay personas que organizan eventos, y nos hacen muy bien, aunque no estén dentro del mundo, sobre libre, deben ser bienvenidos, y deben ser animados bien, es que, yo no soy nada, es fórmula, es fórmula, es fórmula, es fórmula, es fórmula, esto es bueno para todos, pues, pues, eso es bueno. Esta es algo más obvio, y esto lo hacen muchas personas, y, hay que animar a la que me hacen, creo que es una buena, una excelente forma, de entrar en los subvertibles, traduciendo, por todas razones, la primera, porque beneficia al proyecto, y que esté traduciendo muchos idiomas, es algo, hiper importante, para, para la educación, sobre todo, para los educativos, quizás los mayores no, porque ya no es como la vida, y más claro, cuando estás educando, y necesitas, que esté en el mismo idioma, que el niño está aprendiendo, pues, esto es hiper importante, traducir es básico, y en este caso, eh, traducir y básico, no solo para el foco, sino que, es de las cosas que, rápidamente, repiten el beneficio mismo, estoy seguro, que la gente que, he empezado en el siglo, al principio de traducción, pues, regular, y a medida que, han, han ido, haciendo traducciones, su nivel de, en los idiomas, pues, ha ido, subiendo, drásticamente, lo cual, esto, es bueno para la comunidad, y es bueno para, para el propio usuario. Otro, pues, yo no sé nada de código, porque yo lo diseño muy bien, pues, diseño, ¿qué diseño? Pues, lo que queráis, carteles, iconos, posters, temas de ventana, eh, cualquier fondo de pantalla, vale, simplemente, hay que ir al cartel bus, por ejemplo, a ver todos los, fondos de pantalla que hay, que son maravillosos, y, y libres, y, y, super chulos, entonces, si, si alguien dice ya, o lo des a alguien que diseñe, pues, sale, nos eches una mano, lo, lo agradeceremos, lo agradeceremos. Lo agradeceremos. Otra cosa pregunta, es, simplemente, mostrarlo cada día, pues, no tener vergüenza, estoy utilizando algo, que no estoy utilizando nada, sino que, mostrarlo como cuyo, mostrarlo en la pantalla, eh, mostrarle una becaquina, que alguien me tiene que dar, tal problema aquí, que no lo tengo, es decir, que se note, que estoy utilizando cada día, eh, a mis niños, claro, les impresiona mucho, cuando ven, un escritorio, que no es el, de siempre, en la pantalla, y que, yo lo recano muchas veces, de animación, y de cosas, de los jóvenes, y yo también, los, les gustan esas, esas golosinas visuales, que veo mayor, entonces, eh, hay que mostrarlo, ¿vale? De hecho, tengo pendiente una cosa, con un miembro de la comunidad, de arreglarle, ese ordenador, lo puede utilizar, por cierta cosa, porque él está, eh, está ya muy convencido del tema, y, y le sabe mal, no poder enseñarles, a sus alumnos, que él, es usuario de, de libros, se divide, que no, para eh, que no es usual, que él no, no utiliza kp, y le, 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 le Hombres, entonces, eh, Hay que mostrarlo. Y no solo mostrarlo virtualmente, sino que mostrarlo con gelatinas, con camisetas, con cualquier detalle. Tendremos que creer que sea una marca de moda especial cabellero o zapatillas de cabello, lo que sea. Con fundamentar la libertad, me refiero a ser un poco tal y mal, en el sentido de formar equilibrias. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de hacer cualquier tipo de documento libre o no libre, porque nuestros dispositivos son igual que utilizamos y lo permiten. Pero, nunca está de malo, nunca está de más ser un poco malo, y sabes que a aquellos que solo no les utiliza Windows, le envías un DT. Y que te lo multiplico, ¿y esto por qué? Entonces, el momento de decirle, oye, pues esto es porque tu formado es privado y el mundo es libre, y si... Yo trago un video libre porque es gratuito, es... es... es compatible, es estándar, está... Puedo decirle, y de paso, la cuenta, si no puedes abrirlo, pues ya te puedes descargar esta aplicación, que te la abrirá, que es una aplicación libre, bla 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 bla... Aunque, con un principio sabes que... igual no lo va a hacer. Igual no lo va a hacer, y te va a decir, oye, pues... Directamente, se lo mando en el DT, y ya le digo que si lo quieren abrir, pues lo tienen que abrir con un programa que le haga un test. Y ahí soy talibán, un poquito talibán. ¿Vale? Con otras personas, pues, sé que tengo que... que jugar. No sean... no se lo necesitamos un poco talibán, es... O unas vegas que... que no va a ningún lado. Creo que más con el DT, o más con el... Con ser un poquito así... transversivos, por si mucho más cosas que siendo... Cien por cien... taxa. ¿Vale? De hecho, en mi colegio, esta exposición es continua, y... a base de ser... medio tangible, medio permisivo... Prácticamente, el 80% de mis compañeros ya utilizan el Biblioffice, y están completamente convencidos. Hay la resistencia, están probados, que no quieren, porque es súper diferente... Y que, de repente, es que utilizan... cambian de móvil cada dos meses, y que no... Se cambian de móvil, es diferente a los móviles que tienes en tu mente... Pero bueno, no... No, son así. ¿Qué vamos a ver? Bien. Pues, intentar utilizar formatos libres, y... promociarlo de alguna forma. Y la última... Es... No tengo dinero, no tengo tiempo, no puedo colaborar... Soy un desastre haciendo ventos, porque soy un gran empresa que todo es mal... Él no sé qué enseñar, los idiomas que llaman al final... Pues nada... Pues... Si tienes tiempo alto, no tienes nada. Si quieres, si puedes... Nada, ¿por qué? Porque, evidentemente, con las automaciones, pues... Se pueden organizar eventos, se pueden... Pagar a los servidores para que hagan sus sprints, ¿vale? Que mejoren sus servidores, etcétera... Bien, mientras subo libre... Pues sabe que... Mayoritariamente, desde el abuelito, también necesita dinero para... Para funcionar... A ver, entonces... Pues nada... Hay miles de... 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 ... De... 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 ... y aquí muchos hacéis esa programación o en carpeta, ¿vale? que es una cosa también hace falta probar las discusiones participa a las encuestas son pequeñas cositas que se pueden hacer todo el mundo las puede hacer una encuesta de funcionalidad ¿qué mejor? ¿todo te he hecho izquierdo? ¿aquí? ¿o todo lo te he hecho aquí? o sea, crea grupos locales de sombra ¿vale? son muy importantes porque son los que digamos usan para hacer micro eventos compran misetas todavía tenemos misetas ahí para dar una para vender ¿vale? y te los pones también ¿vale? crean un grupo lista en la red social ¿vale? que también son pequeñas cositas hay gente que con eso ya está colaborando ya está diciendo cosas porque es una forma de comunicación ¿vale? a ver con la gente hasta ser tan pesado como os suele ser yo ¿vale? que ya incluso en las elecciones son ya es aparecer solo a nivel de esta nosotras o os de a un foro y seguro que si vosotros os ponéis a pensar en pequeñas cositas seguramente vosotras pues una charla que para vosotros que ya colaboráis un placería bastante eh asumido pero una charla para que veáis que este bueno ya no lo sé porque son especiales ¿vale? pero este amigo que te da un poquito la brasa ¿vale? la brasa que te da un poquito de debe de que ayude de alguna forma suave a su propio bueno ¿alguna pregunta? eh bueno muy tremenda la charla aunque me ha dado un poquito más lo que eh más que lo que hay que cantar lo que ha dicho de manera también muy importante eh participar en muchos otros foros como sea en la biblioteca ADE o de eso cual es libre nosotros por ejemplo profesor Adán María eh eh animamos a muchísima gente a que participe en el foro porque eso te... 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 te crea que la comunidad aunque sea como virtual eh eh obviamente eso es físico el tema que nos vamos a tocar es muy importante también y... y... y después participar en el foro lo que te hace muchas veces el D y pensar en cosas que yo no había pensado y... y después sería una otra sugerencia que también me parece muy importante que nosotros ya en algo lo que hacemos prácticamente si nosotros lo organizamos dentro de... 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 el último punto del programa que es... eh... cuando terminamos nos vamos a preguntarle todos invitados y yo creo que es importante ese punto porque... porque... porque hay veces que... tienes a la persona que está ahí en frente y que es... que es inacabertable que no tiene un oriental a otro nivel y como no puedo hablar y sin embargo no está en un papillo trabajando más en cadera en el pasillo o tomando unas celulares con él eh... o quien sea pequeño o que no es un profesor de un club o cualquier otro pero bueno es un especialista en algo o cualquier otro puede ser un especialista en el lugar eh... que... y me parece muy importante sobre todo por eso por lo que te han dicho que... que mejora eso enlace de unión esa... es una... es una... es una... es una... bueno... yo un poco también seguido a la misma teoría que él más que pregunta es... bueno... un comentario que creo que me ha gustado la charla eh... la verdad es que a lo mejor aquí ya... la gente que está en un post lo que decía Baltasar ya conocemos el tema pero... yo aviso de que esta charla igual si es libre igual lo cambio la dando a mi... ámbito porque... claro... lo que me gustaba es que... cualquiera de las ideas positivas de las ideas que está batiendo es que es lo mismo en cualquier proyecto efectivamente o sea... a lo mejor en un lugar de... pues claro... bueno... no... en nuestro caso todo el tiempo vamos a llamar como sacar foto o ir a sacar foto y al final todo el mundo hace algo y lo que decías del pesado tal... pues a mi también me pasa eh... al final mis amigos ya están acostumbrados de que... a veces no son más pesados de Dios que yo como negra semente eh... y al fin... y al fin... y al fin... y al fin... una vez venía de solteros conmigo y cuando estaba allí que no me conocían y que la verdad que yo era la Luquipedio pues me dieron la brasa con tres horas pero no me cosa así es que estaba en la historia que igual me tocaba pero bueno... eh... la gente realmente tiene interés en... bueno... la gente... la cosa es que no lo hace y muchas veces pensamos que... somos un poco raros porque usamos LibreOrbis o usamos... su voz negativo pero bueno... la gente... es porque no lo hace y... y una curiosidad es que yo decía bachales de escribir en foros en... una red social en la casa de familia de los alumnos es una cosa muy importante que no se lo desarrollan una tontería que se va a acceder ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? una cosa que no recuerdo que me dijo ¿se oye? ¿se oye? una cosa que no recuerdo que me dijo lo oí en la última academia era... eh... vas a compartir con un ganador al sur quitarle la brasa al suyo eh... tú ya sabes que no lo va a tener o que es imposible o que... yo digo chico vas allí y... un poco de problema oye quiero que este ganador eh... obtienes un grupo o no se que te diga no pues vale no pasa nada no lo vas a comprar porque eres un profesional y sabes que que... no son excepcionales que bueno ya has quedado ahí el señor me ha dicho ¿o que qué? pues nada yo le dije ya que un poquito en empresa o algo es un hombre que es un hombre sí eh... me llaman Tassada que es un troleo yo no sé cómo funciona ni en Mediamark ni nada pero hace diez años o así hubo un... te digo que fue la universidad que era... no pasa no, pero yo hace... hace... un poco más eh... eh... que era consejero de Mercador y esto fue un día en una clase de... economía eh... eh... que en Mercador cuando... cuando... los... 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 country por... soprattutto tipo entonces pero no tendría que estudiar en el seguro igual ya empieza a pensarlo vale la pena saber de que va a ser o sea que igual es algo que conduce a frutos algo de eso ya no solo con gente tecnológica sino hablar con concejales con alcances con gente que tiene poder de estar en nuestro ámbito y decir oye, ¿qué está en esto? mis posibilidades y no sé si podéis hacer alguna cosa o podéis organizar un evento no local sino a nivel del fundamiento y claro, ese tipo de eventos pues quieras o no también trae gente en muchas situaciones creo yo que un problema que tenemos es que hacemos un evento y los que estamos aquí ya están cometidos y nos hace falta hacer un evento donde hay gente que no esté cometida entonces quizás esa idea sea interesante voy a hablar con el concejal de cultura de mi pueblo y voy a empezar una charla y el concejal de cultura para quedar bien común vendrá él y 4% de su familia el son que estamos fuera de del ámbito de la información de su de ese poder un poco siguiendo lo que decía el centro leo y lo que decía Pau de en Casareta el otro día en Barcelona estuvo el presidente de la empresa por el Teixe en el programa y él comentaba que bastante antes tiempo se dedicaba a hacer doping en el ayuntamiento de Berlín y ahora se dedicaba a hacer doping en Bruselas en la comisión europea, yo supongo y él dice que bueno la primera vez que iba a acabar con el concejal yo también te he dicho era el otro oye, no tenías este en Europa donde dejaban el libro tiene un soporte libre y la verdad la gente me dio la cara que no sé qué está hablando y que bueno que al salir la bendición por una solución a veces funciona porque no la gente te odie pero que a la vez diez que ibas el tío mismo ya se lo había mirado no me he convencido todavía pero ya sé de qué hago con su cual os sigo a ver qué es la intención básicamente la técnica de los italianos válida los italianos los italianos por pesado la verdad es que estaba allá cuando fuimos en Lugia había un italian tan fuerte abrazado por el estadounidense que estaba hasta los cojones porque ahora ya no podían ni empezar a tomarse el café y el italianos en Lugia era una cuestión de interés pero la furia es por la época de los italianos es por la época de los italianos otra pregunta de los italianos bueno muchas gracias muchas gracias 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 gracias